¿Tiene diez, treinta? Treinta tengo. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos exactamente en el exterior de la fortaleza del Real Felipe, donde ya el día de hoy a las seis de la mañana ha empezado esta sexa vacunación a nivel de todo el Perú. Si bien es cierto, el eh ministro de salud Hernando Ceballos informó ante la situación de la pandemia en la que venimos viviendo ya hace más de un año y medio en nuestro país. Esta y y estas vacunatones que se han venido llevando a nivel de Lima y Callao se han extendido de esa manera también a las diferentes regiones de nuestro país. Si bien es cierto, son varias eh centros de vacunatones que también se han puesto a disposición de la población no solo de Lima y Callao, sino de otros departamentos, de otras regiones, como veníamos mencionando, de nuestro país. Ustedes pueden ver el panorama en estos momentos en los exteriores de la fortaleza del Real Felipe. Hay una mínima cola, hay un eh poca cantidad de gente, lo que se tenía previsto también es que eh en esta sexta vacunatón se pueda eh llegar a doscientos mil a doscientas mil personas que puedan ser inoculadas contra la COVID diecinueve. Ustedes pueden ver en estos momentos en el panorama que las personas siguen llegando de esta manera, la situación que se viene viviendo en este centro de vacunación es la de eh la de siempre. Llegan hasta este lugar, hacen su cola respectiva, se ayudan con los orientadores quienes les hacen llenar una ficha, luego de esta manera, ustedes pueden ingresar hacia sus centros de vacunación, muy importante traer un lapicero de preferencia, su eh DNI, y eh doble mascarilla para que puedan entrar a los centros de vacunaciones. Eh para hacerles recordar también que desde el miércoles ya ha empezado la vacunación a las personas mayores de treinta y seis años de edad en todos los centros de inoculación contra la COVID diecinueve de nuestro país. Así que eh de esta manera también queremos invocar a las personas que quizá eh se encuentren en sus domicilios, que tengan ya la edad de treinta y seis años hacia adelante, puedan acercarse a este hasta los centros de vacunaciones, de vacunatón, en este caso, como es la fortaleza del Real Felipe, y de la misma manera también eh lo que es el eh estadio Campolo Alcalde. Volvemos a a a a mencionar a partir de los treinta y seis años en adelante la personas ya pueden acercarse hacia los centros de vacunación para que de esta manera puedan ser inoculados contra la COVID diecinueve. Si bien si bien es cierto eh como veníamos mencionando en ese centro de vacunación hay pocas personas. La cola es mínima, pueden apreciar ustedes en esos momentos en las imágenes que le venimos llevando en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. El día de mañana la inoculación la inoculación seguirá toda la madrugada hasta el día de mañana a las siete de la noche como se han venido haciendo en las primeras vacunatones. Son treinta y seis horas ininterrumpidas donde puedan llegar las personas que vienen a ponerse la primera dosis, las personas que llegan por su segunda dosis, y de la misma manera los rezagados también. Cabe mencionar y un punto muy importante, las personas eh mayores eh de doce años con síndrome de Down, los niños perdón, también pueden acercarse con sus padres respectivos hasta esta eh hacia los centros de vacunación. Eh si bien es cierto, es muy importante que ustedes puedan ingresar a la página de el pongoelhombro.gov.pe para poder eh detallarse al mínimo cuál es el centro de vacunación respectivo que le pertenece cada una de las personas para así tratar y y evitar de no hacer eh aglomeraciones en los exteriores de los centros de vacunación. Ustedes pueden observar, ese es todo el panorama que se viene viviendo en estos momentos en este centro de vacunación. Personas con la edad de treinta y seis años hacia arriba, mayores de treinta y seis años ya pueden acercarse a los centros de vacunación inocularse contra la COVID diecinueve. Ese es el panorama, vamos nosotros a ampliar la toma para que ustedes puedan observar que la cola en la parte en los exteriores de la fortaleza del Real Felipe es eh una cola mínima y no hay muchas personas a esta hora de la tarde eh se están trabajando ya desde muy temprano desde las seis de la mañana en ese punto de vacunación y ustedes podrían eh acercarse a ese lugar a inocularse respectivamente contra la COVID diecinueve. Si ustedes eh son eh no han llegado por sus vacunas señores son eh personas rezagadas que no han venido ni por la primera dosis no han venido perdón por la primera dosis pueden acercarse a cualquiera si bien es cierto de los centros de vacunación para ser inoculados contra la COVID diecinueve. Cabe mencionar que también se eh se ha estado informando según el ministro eh de salud Hernando Ceballos informaba pues que las eh la las las vacunas que se están poniendo en esta oportunidad son las de Sinopharm para las personas de las primeras doce si bien es cierto en estos días han seguido llegando eh más vacunas de Sinopharm han seguido llegando más vacunas de Pfizer pero ya eh mientras la situación la amerita quizás eh las vacunas se van a seguir van a seguir llegando eh semanalmente o o mensualmente a nuestro país. Nosotros como ustedes pueden ver venimos llevándole todo el panorama de lo que se se viene suscitando a esta hora en los exteriores de este centro de vacunatón en el la fortaleza del Real Felipe. Así que los invitamos a las personas de la primera dosis, a las personas que vengan por su segunda dosis, o por eh a las personas rezagadas que puedan acercarse y a sus centros de vacunación para ser inoculados contra la COVID diecinueve. Cabe mencionar y recordar también de esta manera a todas las personas que si ustedes se colocaron la primera dosis con la vacuna Pfizer, la segunda dosis de la misma manera tendría que hacer con la eh vacuna de la misma marca. Eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener también en cuenta ya que se había informado también eh eh antes la situación que se viene viviendo. Nosotros vamos a llevar más información desde otros puntos de la provincia constitucional del Callao para todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca, TV, de lo que se viene suscitando en nuestra provincia constitucional del Callao. A todos nuestros seguidores recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse lo que se viene suscitando a esta hora en los exteriores los de los diferentes puntos de vacunación que se encuentran en la provincia constitucional del Callao. Recuerden compartir esta transmisión y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao desde los exteriores de la fortaleza del Real Felipe. Informo para todos ustedes Ángelo Moscoso para prensa Chalaca TV.